Si el alcalde Jorge Sermeño Infante no puede resolver los problemas que enfrenta la ciudad que renuncia al cargo, dijeron de manera contundente vecinos de la colonia Merced 2, luego de denunciar obras inconclusas y la aparición de un enorme socavón en la calzada Gómez Morín que despide olores pestilentes, así como la falta de pavimento en sus calles. Revelaron que luego de ganar los comicios para ser reelegido, relajó su trabajo al frente de la alcaldía. Si no puede con el paquete, pues renuncia. Cuando antes de elegirse para los tres años andaba movido, ahorita ya ganó la reelección de los tres años y ya se hizo pasivo, que se dé una vuelta y que viva aquí unos, pues he perdido unos tres días. Realmente él está mintiendo, ¿verdad? Aquí no hemos sido beneficiados ni con pavimento, ni con algún... De hecho el agua, también tenemos el problema del servicio del agua potable que nada más nos dura una hora todo el día y ya no regresa. Que mire, nada que ver al Jorge Sermeño que fue en el otro periodo cuando él gobernó aquí Torreón como presidente municipal, a su gobierno que tiene ahorita. Nos sentimos olvidados y muy decepcionados porque mire, esta colonia siempre ha apoyado a ese partido. Creemos que ahora lo que está pasando es que a los que ya nos consideran cautivos de ese partido, nos dejan en el olvido y están atendiendo a donde han sido de otro partido. Él tiene que buscar soluciones, fue un compromiso que se echó encima y fueron promesas de campaña que hizo. Entonces lo que le pedimos es que cumpla con sus promesas de campaña. Han estado, dice que, trabajando en la Gómez Morín y en realidad no hacen nada porque duran días hasta semanas sin trabajar, con las máquinas ahí paradas. Y eso es la tónica en todo el municipio. Las obras que hace Simas llegan y descomponen el pavimento completamente y no son para volverlas a arreglar. Y la verdad, la ciudad está horrible por donde sea, pero aquí le digo la verdad, aquí ya en la esquina, aquí por aquí pasan los camiones y cada vez está peor y con la lluvia pues se pone muy feo. Y al principio pues sí empezó bien, pero ahorita la verdad pues está muy feo aquí. Y aquí ya tenemos más de cuatro o cinco meses pidiendo que por favor vengan y no han venido. Lo exhortaron a trabajar, tomando en cuenta que durante los ocho meses de administración se ha dedicado a evadir sus responsabilidades y a repartir culpas a las administraciones que lo antecedieron. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.